Never a Doubt ganó el Snow Chips Steaks en Santa Anita. Conversamos con Ariel Llanola al respecto. Doctor, ganar es siempre lindo, es muy emocionante. Ahora, lograr un éxito en Estados Unidos me imagino que debe tener un sabor diferente. Y sí, porque es como un renacer en la actividad de uno, ¿no verdad? Yo estoy desde los 8 años en las carreras de caballo. A los 15 años vendo la moto que me regalaron mis padres para andar en el balneario y sin saberlo de ellos me compro un caballo de carrera. Entro en la escuela de jockey para poder montarlo. Es una larga actividad, es decir, que me mantiene siempre, obviamente, en el suelo nacional. E incursiones en Argentina. Esto es jugar en la primera liga. Es decir, se da en una circunstancia muy particular de mi vida también, ¿no verdad? Con nuevas amistades, extraordinarias amistades en Estados Unidos. Mucha gente, es decir, ligada a Amaroñas, ligada al Turf Uruguayo, es la que tiene que ver con esta historia. Porque Steve Haskin, el célebre escritor, periodista de la Blood Horse, es quien me pide que atienda a un aficionado que venía con este coro. Era el doctor Thomas Green, alias Ty Green. Los recibo, quedan enamorados, son atendidos espléndidamente por la gerencia de Ípica Rioplatense. No se den la terraza norte, cuando las luces bajan vienen a mi estud, mi estud queda sobre la pista. Quedan embelesados con la actitud de los jockeys, saludando después de cada carrera. De modo tal que se forma allí, se consolida allí, diría una amistad que perdura hasta ahora, desde ya 10 años. Y que me hace a mí ingresar en el Turf Norteamericano. Es decir, en una compañía maravillosa, ¿no verdad? Bajo la dirección de Ty Green, pero con gente extraordinaria del mundo de las finanzas, de la medicina, etc. Sumado al Magali Farms, que es el centro de entrenamiento del que gozamos nosotros, se une para tener una actividad turfística de primer nivel, ¿no verdad? Eso no desmerece la nuestra, simplemente que es un mundo, es decir, con recursos, es decir, a los que nosotros queremos hacer precisamente a través del simulcasting. Han logrado entonces conformar un excelente grupo humano, como usted bien lo dice, que han llegado incluso a visitarnos aquí a nuestro país, y que tienen su base en los Estados Unidos. A la hora de adquirir los potrillos, ¿cómo lo hacen? Los potrillos, uno de los centros de entrenamiento, es el Magali Farms, también cría. Allí tenemos nosotros yeguas en cría. Y vemos también crear un número muy importante de potrillos. Es decir, no hay Estado en los Estados Unidos, incluido Kentucky, para hablar de lo más excelso, es decir, que no reserve carreras exclusivamente para los nacidos en el Estado. Es decir, como lo hacen los otros grandes países del mundo. Es decir, no solo corren carreras, es decir, condicionales, sino también se corren carreras clásicas. Hay un buen programa. Eso, de ningún modo, es decir, disminuye la cantidad de clásicos y de carreras llamadas para caballos nacidos en cualquier otro Estado o en cualquier otro país. Pero sí defienden la cría nacional como forma de apego, es decir, del trabajador al aras y, sobre todo, al medio rural. Nadie crea que la cría, es decir, en Estados Unidos es un buen negocio, como no lo es en Uruguay. Son siempre negocios a pérdida que se basan en el entusiasmo, en la pasión de quien quiere ejercer esa actividad. ¿En el caso de Never Endout fue adquirido por ustedes o fue criado? Fue adquirido por nosotros en remate. En un remate de Barretts, comprado la módica suma de 17.000 dólares con todos los gastos incluidos, incluso hasta el tráiler que lo llevó al Magali Farms, donde había sido criado, donde lo domamos, donde se entrenó en sus tramos iniciales para finalmente llegar a las manos de Mike Pipey, un extraordinario cuidador. Con respecto al aval genético que cuenta el caballo, ¿qué se puede resaltar? Bueno, es decir, por el lado del padre, bueno, tiene una línea que proviene de Mr. Prospector, una línea materna de Northern Dancer, bueno, las grandes líneas que se dan generalmente en los buenos caballos. Es decir, una buena campaña, cercana al millón de dólares. Un caballo que tiene una afinidad con el pasto y su descendencia. Y la madre, bueno, es una yegua clásica, nacida en Estados Unidos, pero descendiente de Southern Hollow, que, bueno, que me daban a mí la definición de que la velocidad no iba a faltar y de que esa categoría que Southern Hollow ha imprimido en general a su descendencia, la íbamos a tener presente. Bueno, eso se ha dado en la realidad y se da cuando, menos tal vez algunos los esperaban, se dan cuando llegamos a los 1.800 metros. O sea, es decir, se dan el debut en una carrera de 1.300 y ahora en un salto hacia los 1.800, es decir, ganando en una forma estupenda, pero gracias a un jockey también que merece una palabra aparte. Flavien Pratt hace aproximadamente un año que está en Estados Unidos, ya va segundo en la estadística de Santa Anita Park. Es un jockey excepcional con condiciones, es decir, con un estilo que no podremos definir ni como el típico europeo, ni como el americano, es decir, más volcado como motorista. Lo que hace con este caballo fue absolutamente excepcional, porque es difícil que un jockey en este nivel tenga el arrojo que tuvo para pasar en el final del codo e ingresando al derecho por una línea que se había trazado en diagonal en medio de toda la caballada. Así lo hace, así arrima el caballo al número 7, que fue quien entró el segundo y le plantea un reclamo también, aunque la molestia claramente no existió. Es decir, y bueno, así gana la carrera, sí, pegando lo justo, es decir, pegando nada más que lo justo, por eso digo que tienen una gran... Voy a hablar con Pablo Falero por eso mismo, para que mire esta carrera, se la voy a enviar, porque le va a dar una gran satisfacción ver que hay gente que hace lo mismo.